ok continuemos aprendiendo de php vídeo número 38 de este curso bien en el vídeo anterior empezamos con el concepto 13 en donde aprendimos acerca del componente html text area voy a abrir la página en donde estamos trabajando con este tema es aquí replicamos este ejemplo de ejecución el usuario puede digitar el nombre y e ingresar información de su currículo algo básico algo supremamente básico pero aquí puede tener cualquier cantidad de texto bien debe haber un problema propuesto confeccionar una página que muestre un contrato dentro de un text area disponer puntos suspensivos donde el operador debe ingresar un texto la página que procesa el formulario sólo debe mostrar el contrato con las modificaciones que se hizo que hizo el operador listo entonces vamos a tomar como punto de partida este esta plantilla este template y nos vamos hacia visual studio code para empezar a desarrollar la solución entonces creemos aquí un archivo que se llame problema 13 01 formulario text area contrato punto html listo ese sería el nombre del archivo html y podríamos empezar a escribir el código es una página aquí está la plantilla escribamos ejercicio 13 01 contrato vale podemos colocar aquí h3 uso del componente text area creemos una etiqueta form el acción será p 13 01 formulario text area contrato procesar punto php próximamente crearemos este archivo listo entonces básicamente nos quedamos con un label que diga contrato y este es el text area más adelante aparecerá un botón de tipo summit observemos para el caso de del text area se llama contrato el control hay 30 columnas es decir que tiene una longitud de 30 caracteres para el ancho y una longitud de 10 para el número de filas es el tamaño por defecto ok podríamos echarle un vistazo podríamos echarle un vistazo a esta vista aquí esto bien vamos hacia acá sería ese 13 ahí está este text area lo podríamos dejar debajo del label queda mejor así el contenido inicial del text area vamos a dejarlo aquí es lo que copiamos lo que copiamos directamente desde la página de php ya desde aquí refrescamos y esta es la apariencia del sitio bueno aparece con unos espacios distribuidos de esa forma voy a cambiar aquí en el html a ver esto sería un solo párrafo vale para que se vea mejor ok aquí también acá ya es una única línea refrescamos ahí ya se ve mejor bueno entonces en la ciudad de aquí deberíamos especificar los campos nos hace falta eso entonces bueno antes de avanzar digamos aquí dice vista inicial para capturar datos de un contrato listo necesitamos un label un label para el nombre aquí vendría el campo en sí entre la empresa entonces leemos el dato de la empresa acá sería empresa ok bueno este for es cuando tenemos el id vamos a ver cómo hay de nombre aquí aquí hay de empresa un br sigue por el señor bueno primero es el nombre de la ciudad esto lo podríamos cambiar por la ciudad ok y luego viene el tanto antes de con domicilio en la calle futuro empleado entonces aquí sería el nombre del propietario lo llaman apoderado listo el domicilio viene más adelante ok nos faltaría este es el empleado listo ya con eso es suficiente veamos una vista previa ciudad de empresa apoderado empleado listo domicilio nos faltaría aquí agregar esto ya queda mejor un cómic un nuevo cómic escribamos acá formulario listo para capturar datos de un contrato bien entonces que hacemos necesitamos crear la vista la vista ya está preparada creemos el archivo php ya teníamos el nombre del archivo en el portapapeles empezamos con la codificación el nombre que esto vendrá vendría a ser ciudad es el primer dato que se captura en seguida viene la empresa cambiamos esto acá por empresa y luego sigue apoderado y luego empleado apoderado y sigue empleado que otro dato tenemos el domicilio listo ahora necesitamos copiar nuevamente esa plantilla voy a hacer la copia desde aquí directamente escribamos aquí escribamos aquí el contrato e iría aquí entonces y lo mostramos mostramos el contenido de la variable contrato aquí al final con el comando loico bien esto lo vamos a reemplazar por ciudad lo que sigue por empresa este es el apoderado este es el domicilio creo que con domicilio representada entre la empresa tal representada por el apoderado en su carácter de apoderado con domicilio en la calle vamos a dejar este domicilio domicilio aquí y luego vendría el empleado y falta un campo para el domicilio del a ver este es el domicilio empleado aquí también esta debe ser la vista actualizada acá escribamos el domicilio apoderado bien faltaría aquí dupliquemos esto empleado empleado creo que ya queda así domicilio empleado ok entonces tenemos estos datos digamos la ciudad medellín empresa sas apoderado jayne empleado laura domicilio el domicilio lo vamos a dejar como digamos calle 100 carrera 50 el domicilio para el empleado enviar y ahí está entonces en la ciudad de medellín la empresa sas señor jayne el apoderado listo la calle 100 donde vive el apoderado donde están las oficinas de la empresa aquí está laura que está en el domicilio 50 ya así queda supremamente práctico cierto podemos hacer un cómic de esto que acabamos de hacer a ver formulario para la generación de un contrato listo entonces yo creo que a ver subamos los cambios al repositorio remoto desde github desktop es una herramienta tremendamente útil para trabajar con con repositorios git hasta la próxima otro Gracias.